¡Hola mis amores! Hoy es el día siguiente, ayer no voy a seguir grabando porque estaba tan cansada Y sí, estaba tan cansada Pero, hoy no hice mucho, en realidad fui a Walmart a comprar unas cositas y me vine para mi casita, he estado en mi casa todo el día Tengo que picar mi casa un poco porque no está mal, pero no es perfecto Entonces, voy a cocinar, pero siempre me gusta poner como una película o algo mientras cocino Déjenme, porté mi cámara Y ajá, entonces voy a poner una película Prefiero poner una película o poner una serie o algo, pero voy a poner una película Voy a poner Beauty and the Beast Porque yo también lo siento que me gusta Acaba de pequeña El niño de mi esposo, que... bueno no mi hijo, pero el hijo de mi esposo Y él viene a veces y no, entonces... tengo un pin siempre Y mis amores, esto es lo que voy a comer Avacatito Platano maduro frito Unas chuletitas de ayer y un arrocito de ayer Porque si me conocen Saben que yo jamás desperdicio comida Es que nunca lo he hecho Si no que a mi no me gusta desperdiciar comida Solo trato de usar toda la comida que queda Y comérmela Déjenme ver Yo te voy a gastar un agua Because I'm really thirsty So let me make you Tengo aquí unos tostones Que voy a hacer para mi esposo Con salami Y arrocito Aguacatito Todas las cosas And this is it Este lo voy a guardar Listo ya Voy a botar basura Este salami Aquí están los platanos Miren el aguacate El aguacate estaba medio malo Miren lo que encontramos en el canal Al fin Yo tengo de estas Bastante Estas parecen nuevas Estas son yo creo que estaban el año pasado Y ya ven que bonito Estas son Valero Libre Purple Hart Estas son Pumpkin Kisses And Heart Wishes esta de esta tambien miren que lindo estan esos signos este dice gather y este me gusta este dice tempo vamos a ver un poquito y ahora vamos a ver este es este es so cute hey baby what is this we need the other one oh oh i don't think so we need the other one ok this one looks better oh my god all of them are rayados please help me ok ok all of them are rayados let me see this this one this one is cute too this one is cute this one is cute oh oh aqui tienen este negro dice temple grateful blessed estas son nuevas yo no he visto esta 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 yo tengo y tienen esto y esto es todo lo que tienen de todo hello mis amores hermosos bellos de mi corazón hoy es domingo y la ultima vez que le grabé estoy muy segura que fue cuando fui a ver el lion king y de seguro antes de este clip you know un clip obviamente no le no grabé la movie you know pero fui a ver el lion king y it's ok tuve bueno tuve bueno tuve ok i mean slion king obviamente es una buena película tengo alergias muchas alergias me acabo de beber mi pastilla de la alergia pero no me la acabo de beber me la bebe hace como una hora y media no me la acabo de beber me la bebe hace como una hora y media pero no me cae en y estoy muy 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 alergia estoy editando un video voy a enseñarle tengo mi mi velita Aspen ya she's just cray cray mirenla lo puedo enseñar hola mis amores i know i'm looking right pero acabo de venir de trabajar me bañe limpie mi casa porque estaba hecho un asco eso es un pad de aspen porque she just pee everywhere um but my house is so clean my kitchen is clean no se pueden ver ahi atrás maybe you can see i got a mess porque tengo que organizar but my house is clean so les quería enseñar mis uñas porque miren me las hice estas son mis uñas propias no se pueden ver ahi porque la luz demasiada y este es en el color bubble bath ustedes saben que ese es mi venti único es el mas que me gusta miren estas estas son un nails con overlay acrílico y les voy a enseñar la de los pies aunque les enseñe un poquito de mi pedicure pero les voy a enseñar la de los pies también les voy a enseñar un haul amazon en el dollar tree y hasta la tengo encerrada porque estaba limpiando trapeando y todas esas cosas estoy esperando a que el piso se seque bien solo les voy a enseñar ahora ok si se me quedaron mis uñas este también es bobo bath de opial mis chancas son de target i love this también grandes acá porque no quería que se me dañaron las uñas les voy a enseñar lo que agarre en el dollar tree primero porque tengo una hambre feliz y quiero comer este es un muñequito que le compre a mi gorda y le compre otro pero ella anda jugando a comer en cuarto necesitan una buscarilla para mi pelo o compre esta olive oil hair mayonnaise I don't know es para el pelo compre dos latas de chachillas porque también me gusta hacer arroz con chachillas y si estos son mis headphones pero los puse ahí compre una lata de chepoyatín porque esto es lo que voy a comer ahora porque mi esposo está mía y de mi mami compre unas medias trae tres y salen buenas y por último compre sour patch que también me encanta ah y mi helado pero lo tengo en la nevera esto fue todo lo que compre en la nevera les voy a enseñar lo que agarre de amazon les voy a enseñar lo que agarre de amazon so compre unos zapatos para iglesia mañana y los quiero enseñar les voy a dejar el link de ellos si me gustan espero que les gusten miren uff el color no era lo que ella esperaba pero it's ok son de piel de como de serpiente y siento que están muy grandes ya me lo mandaron 7 y yo los pedí 6 y medio voy a ver si me sirven porque los miro muy grandes yo soy un 6 y medio los zapatos estos son 37 pero la banda aquí es a plástica es transparente no se mira so si el tacón este algo alto creo que en la página de crisis decían que eran 3 pulgadas y media algo así so yeah no se como lo siento sobre eso se los bien se me haya puesto también y lo otro que compré fue una cartera porque se ve una cartera color café oh yeah this i like me encanta el color miren que linda les voy a dejar el link de esta acá abajito pero esta bien linda es crossbody la puedo usar así ah a ver oh yeah aquí tiene el extra strap y aquí se mira por dentro aquí tiene dos pockets aquí al lado y aquí tiene un zipper miren aquí atrás también tiene un zipper no es tan grande no es tan grande pero puedes poner tu teléfono y se cierra así como se fue magnéticamente a la que yo quería combinarla con este zapato pero no se como como ven ustedes si combinan ahora no ahora les voy a ver los zapatos cuáles buenos días mis amores miren esta carita estoy suelen hinchada porque me acabo de despertar literal voy a ir al correo a dejar algo de mi esposo y me puse mi sunscreen por eso se ve tan brillosa y mi palms ah ayer fui a la iglesia les quería haber grabado mi outfit pero totalmente se me pasó porque iba tarde y ya por si es que todavía estoy peinada y solamente me puse mi gelatina y que se yo y todavía me veo decente so no me puse makeup porque I don't know creo que mi cara respira un poquito más y lately I've been using another makeup so I'm like uh no man you can go out without makeup puede salir sin ningún makeup porque últimamente he estado usando demasiado so voy a ir al correo quiero ir a Target y quiero ir a home so we'll see si puedo hacerlo que mi esposo no trabajó hoy por eso estoy en la truck este es su truck de trabajo de él mi carro está malo se le explote una llanta tengo que resolver eso hoy porque ayer cuando iba para el trabajo gracias a Dios que Dios es tan bueno y todopoderoso que no permitió que yo me subiera al IT y mi esposo me le fue a echar al aire y cuando él me le fue a echar al aire se explotó so me lo tuve que dejar en la casa de mi mami tuve que irme mi jefe me tuvo que venir a recoger no me tuvo que venir a recoger él quiso irme a recoger so yeah anyway la veo en o Target o a home o en correo donde sea pero van conmigo everywhere um solamente quiero decirle que gracias por um seguirme y ver mi video yo se que hay tanta gente en youtube que ustedes pueden ver quizás con una vida mas importante o mas interesante que la mía pero todavía escogen pasar de su tiempo para ver mi video I'm like I appreciate it so much y gracias a Noemi porque ellas siempre 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 ven mi video y siempre me comentan que sea algo she's like always like in there thank you so 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 much gracias de verdad muchísimas gracias anyways vamonos mis amores miren esto how beautiful is this me encanta miren que bonita miren la manga que bonita miren que cute el uso me gusta les gusta les gusta les gusta les gusta les gusta a mi me encanta ok ok mis amores disculpen la interrupción pero hasta aquí voy a dejar el blog porque it's like i don't know ok ok exactly yeah um hasta aquí les voy a dejar el blog porque siento que es too choppy y tiene como que demasiado jack clip de diferentes días um y aunque tengo mas cosas creo que voy a hacer otro blog y se lo voy a poner en otro blog pero espero que les haya gustado este blog um disculpenme porque fue tan choppy como que tan cortado entre los días pero like es dificil para mi bloggear e aspen of course eh no se deben suscribirse darle manita arriba las quiero mucho les mando muchos besos y abrazos que dios me la bendigan aspen también en un está aquí en su situación y nada nos vemos hasta la próxima bye